Recordando de los tres minutos. Buenos días compañeros y compañeras. Asistente en esta gran asamblea de la Coalición de Organizaciones Sociales Feministas del Cibao. Le vengo a presentar un tema a esta asamblea porque el funcionario que está maltratando y humillando a los choferes del metro, del metro de San Antonio, y lo va a hacer público aquí porque es el director de la UFED, el de Monca. Y los moncanos sentimos vergüenza de lo que está haciendo este funcionario con los humildes trabajadores del metro de San Antonio Domingo. El ingeniero Rafael Santos, director, es un pichón del dictador. ¿Por qué digo que es un pichón del dictador? Porque aquel funcionario que quiere atropellar a un sindicato es un pichón del dictador como en los años de Baraguete, en los 12 años, con la banda colorada, encabezado por ese gran bandido, Marco Gris. Por esto, le hago un llamado a la dirección de la coalición de Cibao a que haga un manifiesto en apoyo a esos choferes del metro de San Antonio Domingo porque está en peligro de desaparecer. Y aquí ningún funcionario puede tener el valor de romper un sindicato. Y nosotros nos preguntamos ¿por qué no lo hacen con la ADP? ¿Por qué no lo hacen con otros sindicatos? Si con ellos, pocos jóvenes, que son no llegan ni a 500 jóvenes, quieren romper el sindicato, porque tienen y se tienen un derecho junto que es parte del risco de su familia y de ellos. Por eso, le pido a la asamblea que se pare, que se pare, por favor, y de ir a acá, en cuanto a fiar un aplauso contundente a este empleado del metro de San Antonio Domingo, que le aportó a su lucha, a su casa de gente, y su familia a ese gran pichón del dictador que se llama el ingeniero Rafael Santos, que da vergüenza decir que es un hombre de Mosa. Muchas gracias.